Buenas, hola, le mando un saludito muy especial a todos por allá, en Contacto Latino del canal INTV, que rico poder saludarlos, darme cuenta que les ha gustado mucho la canción, gracias por el apoyo, que rico, les gusta Amantes, es una canción hecha con mucho amor, que realmente nos ha sorprendido demasiado, como saber que usted la está escuchando, como saber que ha llegado hasta lugares donde no pensamos que iba a llegar, estamos felices por el resultado, es una canción a la que le hemos metido demasiado amor. Para los que no saben, Mike Bahía, que es el otro artista, y yo, somos dos de hace muchos años, y no queríamos cantar tan rápido juntos, porque como que no queríamos juntar los procesos de los dos tan rápido, pero esperanza se dio como esas canciones así, caíditas del cielo que uno dice, ya, toca hacerla, entonces decidimos hacerla, la gente la ha recibido con demandas, demasiado amor, porque quieren los dos personajes, así que esperamos que se enamoren de nuestra música, gracias por el apoyo a los artistas, gracias por el apoyo, obviamente, a mi carrera, que además estoy empezando, solo que ha sido un gran comienzo, gracias a la vida que me dio la oportunidad de tener esta canción en nuestras manos, así que, bueno, espero visitarlos pronto, y que sigan disfrutando Amantes, que la dediquen a todos los Amantes, y nada, feliz años, así que pendientes, pues por ahí, muau. Para siempre tenerla, sabes que quiero, pero el destino nos volvió Amantes. Contacto Latino, contacto Latino, contacto Latino, contacto Latino.